¿Por qué estas modificaciones introducidas en el DNU serían inconstitucionales? Bueno, bien lo explicabas al inicio, estamos frente a una medida del Poder Ejecutivo que se arroga a las facultades que son propias y excluyentes del Congreso de la Nación. Si bien existe constitucionalmente la facultad del Poder Ejecutivo de dictar decretos, exige que haya un estado de urgencia, de excepcionalidad y específicamente, diré vedado por el criterio que ya ha fijado la Corte Suprema de Justicia, intervenir en materias de carácter permanente, como son la gran mayoría de las que reguló. Por eso, bueno, a esta altura es bastante claro que el DNU 70 del 23 en su totalidad en sí mismo ya es una norma que violenta la Constitución Nacional. Pero bueno, como bien decías, lo que hicimos con la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas fue presentar una medida cautelar sobre el bloque de medidas vinculadas al ecosistema de la comunicación. Los servicios audiovisuales, internet, la estructura de los medios públicos, la fabricación, la protección que hay sobre la fabricación y comercialización del papel de diarios y de libros, todas materias que obviamente no requieren ninguna urgencia y que tranquilamente podrían esperar al funcionamiento normal y ordinario del Congreso de la Nación y que, sin embargo, están siendo legisladas inconstitucionalmente a través de un DNU. Por eso la medida cautelar pide la suspensión transitoria de estos efectos hasta que se resuelvan las medidas judiciales de fondo y hasta que sea tratado en el órgano que corresponde, que es el Congreso de la Nación. Bien, ¿nos podrá detallar de qué manera en particular afectaría esto a la pluralidad en el tema de comunicación? A ver, el DNU, entre tantas medidas, eliminó los límites que hoy existen para que las grandes empresas acumulen licencias de telecomunicaciones sin ningún límite a nivel nacional, esto no ocurrió nunca en la historia argentina, ni siquiera con la norma de la dictadura militar, obviamente favorece la concentración en pocas manos y compromete la reserva que hoy establece la ley del 33% para los medios sin fines de lucro y después establece un sistema de privilegios, establece qué prestadores deben cumplir con la ley 26.522 que todavía está vigente y cuáles no. Por ejemplo, este canal los tiene que cumplir y hay otros prestadores de televisión por cable y televisión satelital que el DNU dice que no deben cumplir la norma que incluye además cuestiones tributarias e impositivas que eso expresamente en la Constitución Nacional indica que no se puede utilizar un DNU para regular ninguna materia vinculada a tributos. El DNU modifica indirectamente los tributos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, por eso, bueno, en este caso los canales, bueno, que son Parricada TV, Párez TV, Urbana TV, el Canal 9 de Prueba Centro de Córdoba y Giramundo TV de Mendoza, obviamente tienen un daño directo más allá, obviamente, del procedimiento que en sí mismo es irregular. Nos contabas recién que el amparo cayó o está radicado en el juzgado contencioso administrativo federal número 11 a cargo de Diego Kornick y quería preguntarte qué posibilidades ves de que se dé lugar al mismo. Bueno, me parece que va a haber un tránsito complejo en la justicia de las medidas cautelares y amparos que están en curso. Debe haber no menos de 30 medidas en distintos lugares del país. En la Argentina hay un sistema de constitucionalidad que se llama difuso, que cualquier persona en cualquier provincia del país puede recurrir ante un tribunal federal que tiene un asiento en cada una de las provincias y presentar una acción de constitucionalidad. Por lo cual es de prever que haya fallos contradictorios en distintas jurisdicciones. Eso va a hacer que en el mediano plazo deban intervenir las cámaras de apelaciones y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Obviamente ese tránsito puede llevar varios meses y si bien la Corte ha sido muy clara en sus precedentes, ha dicho mucho ya sobre los DNU, siempre en forma concordante, consistente. O sea, uno podría prever que la Corte finalmente desestimaría una medida de esta naturaleza. El tiempo que pueda pasar puede generar en el medio un daño social muy grave y tal vez irreversible. Por lo tanto, los tiempos en esta materia no son menores y tampoco es menor el panorama que ocurre en las calles y mientras tanto, esto que comentaba, la movilización de la CGT, obviamente la sensibilidad de los jueces no es la misma cuando las organizaciones están movilizadas que cuando no. Porque otros llamados siempre reciben, pero que el pueblo esté movilizado, obviamente cambia la ecuación muchas veces. Mariano, ¿a quién beneficia este DNU, digamos, en estas medidas que obviamente nos afectan a nosotros como campo de la comunicación? Bueno, está claro a quienes perjudican, que perjudica a la clase obrera, a los consumidores, a los trabajadores, a los inquilinos. Es muy difícil encontrar en las casi 400 normas del DNU alguna medida que resulte positiva. Se sabe a esta altura que el DNU fue escrito por dos de los grandes estudios jurídicos de la Argentina que tienen como cliente a las principales empresas de servicios públicos, las empresas de capital extranjero. Y bueno, por eso tenemos el DNU que tenemos, con una regresión en materia de derechos sociales y derechos laborales de casi 100 años para uno buscar una norma comparativa que restringe la protesta social, que penaliza el derecho de huelga, que incluye un montón de retrocesos en materia de derechos. Así que está claro cuál fue el trazo de la norma. Y bueno, después intervienen otros funcionarios que ni siquiera están designados públicamente. Bueno, son distintas irregularidades que también hay presentaciones sobre eso en la justicia. Y en materia de comunicación, ¿favorece a, pienso en el grupo Clarín, los grandes conglomerados mediáticos que ya conocemos? Bueno, favorece a todas las grandes empresas sobre la posición de Clarín en particular. Obviamente tiene un interés sobre la fabricación y comercialización del papel de diario Clarín en la Nación. A partir de mañana, que está vigente el DNU, se va a volver a que haya un precio del papel para Clarín en la Nación y un precio para cualquiera de nosotros si queremos publicar... ¿Cómo era hasta ahora eso? Bueno, estaba el precio regulado, justamente para que no hubiera actos discriminatorios en materia de producción de papel de diario. Así que bueno, a partir de hoy a las 12 de la noche, es más difícil para cualquier argentino, salvo para Clarín y la Nación, tener un diario. Ustedes son muy jóvenes, pero en la década del 80, cuando papel prensa era de Clarín, la Nación, la razón, el diario Crónica, que estaba en conflicto con estos medios, se publicaba con una bandita que decía este diario fue hecho con el papel más caro del mundo, porque a Crónica se le vendía el papel a un precio diferente al que la misma empresa se lo vendía a Clarín y la Nación. Bueno, esa Argentina, a partir de hoy a las 0 horas, puede volver. Clarísimo. Quería preguntarte también si llegara a darse lugar a este amparo, ¿eso recaería la medida cautelar sobre los aspectos ligados solamente a la comunicación o sería sobre todo el DNU? La medida cautelar de los canales de televisión está acotada a las normas audiovisuales, internet, medios públicos y papel de diario. Esa es la medida cautelar la que se pide que se resuelva con urgencia porque los canales están siendo afectados en este momento. También la medida cautelar está acompañada por una acción de declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del decreto, pero esa declaración seguramente va a tener un trámite un poco más largo. De todos modos, conviven en el momento de la justicia una diversidad de acciones, hay amparos, acciones de inconstitucionalidad, procesos de conocimiento de distinta naturaleza, que en algún momento seguramente se van a unificar en un mismo tribunal para una resolución integral. Bien, algo que nos afecta profundamente nosotros como medios comunitarios es las variaciones que pueda haber en los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual, los llamados Fomeca, que recordemos que son parte de las asignaciones específicas que vienen de los gravámenes y también de las multas que se le hacen a los medios audiovisuales comerciales. ¿Cómo afectaría este tipo de cambios en la regulación de este tipo de fomentos? Y también, ¿qué pasaría con los Fomecas? Bueno, no está claro en principio porque el decreto, además de todos los problemas que venimos comentando, es bastante confuso justamente en esta materia, cuando exime a los prestadores de televisión satelital de la ley de servicios de comunicación audiovisual, no está claro si también los exime de los tributos o no que están en la misma norma, por lo tanto no sabemos si también va a haber un desfinanciamiento de los fondos de la ley. Sí podemos ver que ayer con el proyecto de ley ómnibus de reforma del Estado, ya el gobierno proyecta otros desfinanciamientos, digamos, se eliminó, se elimina en el proyecto el fondo para subsidiar el funcionamiento de las políticas de fomento del cine, se eliminó el Instituto del Teatro, se eliminó también la forma de financiamiento del Instituto de la Música, se eliminó el Fondo Nacional de las Artes en caso de que se apruebe ese proyecto de ley, así que bueno, creo que legítimamente podemos sospechar que también están comprometidos los Fomeca y el fomento en general a los medios sin fines de lucro. Mariano, fuiste recién muy claro cuando nos hablaste de las implicancias en papel prensa, lo que eso va a generar en el precio del papel para los distintos diarios y revistas, ¿en qué otro aspecto ves así tan claro o nos podés graficar de manera muy clara que va a tener un impacto el DNU? ¿En mi aspecto comunicacional? Comunicacional. Bueno, naturalmente habilita la propiedad cruzada, sin límites, de los grandes operadores de telecomunicaciones. Ahí, bueno, es más difícil interpretarse y favorece a Clarins y favorece al conjunto de los grandes operadores, obviamente que habilita el fortalecimiento del capital extranjero dentro de las empresas de medios. Lo que es claro es que el escenario que se configure a partir del DNU, obviamente no tiene ningún incentivo para contribuir a la pluralidad ni a la diversidad de actores, y mucho menos para los actores públicos o públicos no estatales, como los medios universitarios, o los medios sin fines de lucro, que a través de distintas herramientas están, en el mejor de los casos, desfinanciados. Clarísimo. ¿Cómo impacta la feria judicial de enero en todo esto? Bueno, mañana es el último día hábil del año, seguramente va a haber pedidos para que los jueces de turno de los distintos fueros o las distintas provincias intervengan, que en general se consideran con carácter restrictivo, pero obviamente hay argumentos para que la justicia se pronuncie y asuma su responsabilidad institucional. El Congreso tiene hoy una responsabilidad de analizar la ley ómnibus y también el DNU y la justicia, de analizar y ver si estas normas superan o no el test de constitucionalidad. Cada organismo del Estado debería cumplir su rol y eso no debería ser suspendido porque estamos en enero y hace más calor. Así que esperemos que tanto los parlamentarios como los jueces estén a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!